Buenas tardes Hola a todos chicos Bueno nada Gracias por estar allí Disculpen Por habernos perdido la semana pasada Tampoco vi Estuve revisando de nuevo Hay clases, a ver si me perdí algo Pero creo que no es el caso Nada pues Como cada tarde de sábado Les pregunto yo a ustedes Alguna pregunta, alguna duda Aquí vamos un poco acumulados Ustedes debieron haber visto La clase de Juan Juan es un profesor de la Universidad Industrial de Santander En Bucaramanga, en Colombia Y después Sobre todo Él estaba hablando de Python y los notebooks Me parece una clase bastante Interactiva Y después lo que les mandé yo Hace un par de días Fue una conversación Acerca de Containers De contenedores ¿Qué significa? ¿Qué son? Sobre todo Creo que hice un hincapié Bastante Sobre ¿Qué son? Respecto a las máquinas virtuales Me parece Ambos temas son obviamente Importantes Por dos razones muy distintas El lenguaje de programación Y la otra es que los containers Ustedes Se los van a encontrar Muy a menudo Muy muy a menudo Es una cosa que se está convirtiendo En un estándar industrial también En un protocolo normal Creo que eso es una redundancia En un protocolo para Para hacer Ambientes de No de programación Ambientes computacionales En general Entonces me parecía Que era un tema Súper pertinente Que ustedes Aunque no lo toquemos mucho De manera práctica Tengan una idea De qué son Tengan una idea De cómo trabajan Y Y cómo no No son Un reemplazo De las máquinas virtuales Sino cómo son Una herramienta Distinta Que en algunos casos Uno puede Solapar Digamos Las funciones Quiero decir Hay casos En el que En el que uno O lo otro Da lo mismo En términos de lo que Hay que hacerse Entonces bueno Puede uno decidirse Por el container Porque es más liviano Porque es más fácil Etcétera Pero en gran medida Son herramientas Distintas Pero Si ustedes Insisto Vieron el video Se dan cuenta Que todas Estas compañías IBM Microsoft Google Etcétera Siempre plantean En su documentación Cuál es la diferencia Entre una máquina virtual Y un container Y creo que viene Dado de esa misma Debate Que no debería Porque haberlo Pero parecerlo hay En que una cosa Reemplaza a la otra Pues dicho esto Para no seguir Diciendo Lo que yo ya Quizás ustedes ya vieron Pues les pregunto Vamos a aceptar A esta otra persona ¿Cómo van? ¿Qué han visto? ¿Qué han entendido? ¿Qué problemas Han tenido? O alguna pregunta De lo que hayan Hecho hasta ahora Y Y bueno Quieran conversar Sobre ello Buenas señor Arturo Este Yo lo Como ya lo instalé Y eso La máquina virtual Pero No sabía Cuál es la clave O algo por el estilo Porque pedía clave El usuario Para entrar Entonces Por ahí voy yo Bueno la clave Esa está En la documentación La clave es Root Para todo O sea Donde sea que le piden Una clave Es root Y está ahí Vamos a ponerlo Root Todo en minúscula R O O T Ah ok Good Vamos a ver Si estoy Yo Eh Insisto Creo que En los deseos De la De la introducción Esta Si creo que no está aquí Pero si es R O Minúscula T Ok Bueno Eso Para que lo necesitaba Disculpa Bueno Aparte de Para entrar Sí 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 Para entrar Ok Sí Eso Por ahí lo escriban También en el chat Es esa Pero me parece que está O sea No lo digo Como en áreas de decir Lorenzo Debía haberlo sabido No Pero me preocupa Que no lo haya dicho Yo en ninguna parte Pero creo que está En el video mismo Lo mencioné varias veces Aunque aquí en la documentación También la voy a La voy a actualizar Pero gracias Sí Esa es La Entonces como le Como explicaba También Juan Y como explicaba yo Todas esas cosas Que ustedes Que se les muestra Las pueden hacer Dentro de la máquina virtual Es decir Usándola como Como su servidor privado Para Para trabajar en Jupyter Notebooks Yo insisto Insistiré En términos de Máquina virtual Y de Container Etcétera No es Simplemente un modo Que uno diga Ah bueno Pero si me lo instalo Yo mismo Para qué necesito Estas dos cosas Es más Más un asunto De Cómo se hace En la vida real Estas cosas La vida real La gente Que trabaja Para este tipo De compañías Bueno Ellos Usualmente Uno incluso recibe Una computadora De la institución De hecho De hecho La computadora Que estoy usando Ahora mismo Es de mi institución El día Que me vaya Pues la tendré Que regresar Así como Lo he hecho Un montón de veces Y una de las cosas Que insisto Es que rara vez Uno usa Esa propia máquina Para hacer Este tipo de cosas No es una cuestión De que como puedo Lo hago Es una cuestión De cómo hago yo Usando estas herramientas Porque lo más seguro Es que ese ambiente Lo tenga que reproducir En otra parte Y no solamente uno Sino varios Al mismo tiempo Insisto En la vida real Uno maneja Dos o tres cosas Al mismo tiempo Y tener Este tipo De herramientas Es muy útil Como un pequeño Laboratorio Para trabajar Para destruir Y para recrear Cuantas veces Haga falta A ver dónde está esto Mientras Espero que Ustedes me pregunten Algo más Voy a buscar Y los otros Aprovechando Que no No miro No preguntan Solo quería saber Como Quería saber Si había llegado El pull request O la Yo hice uno Entonces quería saber En el github Si había visto O si lo hice mal Pues francamente Seguro vi alguno A principios de semana Sí Debe ser ese Voy a ir ahora mismo Y lo revisamos Disculpa que no No volví a ellos Aquí Tópicos de computación Pull request Hay cinco Vamos a manejarlos Aquí en vivo Mientras tanto Primero está uno De Miguel Lorenzo Estás ahí Hernán Y otros Con nombres Exóticos Déjame ver Tarea Voy a empezar Como llegaron El tuyo está De segundo Aquí Primera tarea Delete Hay un miguel SK De kilo Vamos a aceptarlo Así como viene A ver Cómo nos da Debería yo Compartir pantalla Disculpen chicos Pantalla Este que está acá Creo que Compartir Proce Correcto Deberían estar Viendo Un montón De tabs Pero entre Todas ellas El Jita Hub Con el Merge De Miguel No Disculpe Acá Vamos a hacer esto Un poquito más grande Vamos a cerrar esto Mil cosas Salieron hoy Vamos Que me recuerde Más tarde Disculpen chicos Que tengo Bastante Aquí Donde se me fue El GitLab Acá Perfecto Ok Ahí está Voy a aceptar Otro aquí Full request Voy a ir Con el tuyo Lorenzo Aquí Aquí no hay nada Bueno no me diré Si hay Hay un Create intro Pero me preocupa Que no hay un folder Pero si cree Si se supone Que cree un folder Con el nombre Con el nombre tuyo Perfecto Si Este Nada Lo aceptamos Si quieres Como siguiente ejercicio Cambia tu nombre Por el nombre Del usuario Que veo que es distinto Pero déjame aceptarlo Y después lo hace Entonces si te da El chance De hacer un Fetch O sea De tomar Los cambios Y de cambiar El nombre Del folder Por el del usuario Ah Poner el nombre Igual al Usuario De GitHub Ok Ya va Me regrese Para donde no era Déjame Déjame aceptarlo Y Ya va Que llegue A más gente Hola hola Confirmo Y ahí debe estar Voy a seguir Aquí Con los pull También hay un Hernán 1169 5 File change No sé muy bien Qué pasó aquí Ahí En el Readme Cambiaste algo Que no debería No sé si El Hernán Correspondiente Me está viendo Ahora Pero Aquí está cambiado El Readme Que es El Readme De todos Y después Hay una prueba Que dice Folder Entonces Lo que puedo hacer Aquí Es En la conversación Es decir El folder ¿Qué pasa? Folder Llamado Folder Entonces En este caso No lo acepto Si no espero Que se cree Otro Lo que Hernán Puede hacer Aquí Es sencillamente Crear Este folder Como lo hizo Disculpe Este no Porque este es un cambio Como les digo La de la izquierda Es siempre El antes Y el de la derecha Después Se agregaron Tres líneas Al archivo Readme Y después Un folder Y dentro El archivo Que digamos Esta parte Está bien Pero el folder Se llama Folder Entonces yo Regreso acá No me diga Aquí está Y dejamos Este aquí Así Digamos De nuevo Acá Hay otro Hernán Pero en este caso Es HJ Archivos Cambiados Muchachos Insisto Estoy haciendo esto En vivo Porque Esperando que ustedes Me pregunten algo Así que Interrúmpanme Por favor Hay un archivo Cambiado Ah creo que Hernán Sencillamente Estaba cambiando Sí Me acuerdo Creo que este Era en el que Había un archivo Dentro de su folder Todo bien Pero entonces El archivo Tenía unos espacios Como les digo La idea es no tener Espacios En los nombres Para evitar problemas Sobre todo Porque a Linux No le gustan Los espacios Y les puede Traer problemas Entonces Es mejor evitarlo No es que No se pueda Sino que no se debe Es la palabra correcta Ok Regreso acá A la conversación Y aceptamos Este Y me queda Uno solo Y yo creo Que este Ya lo había hecho Me va a decir Que Sí Dar espacios En el archivo Si este Está correcto Pero esto Ya había pasado ¿Qué pasó entonces? Ah Julio Ya lo había visto En el caso de Julio Lo mismo Un archivo Con su Perfecto Lo aceptamos por acá Y si volvemos aquí Pues una vez más Tenemos una serie De folders Cada uno Debe ser El nombre Del usuario Y El Ritmi Que no No Debe haber cambiado Chévere No hay más Más Aquí Cuénteme chicos ¿Alguna otra Cosa? Pues A mí me gustó El video De la Última semana De Python Lo usé Para repasar Un montón De cosas Nada más Que yo no usé El Virtual Machine Sino Puse El Conda Que tengo Instalado A mi Computador Los mismos códigos Que él Hacía Lo único Que quiero Preguntar Es Los notebooks Que él abre En el video Están en El sitio De la Conga Physics Yo Entré al sitio Ahí Para ver De qué Se trataba Y Intenté Buscar Algunas Cosas ¿Lo conseguiste? Sí Pude ver Algunas Cosas Pero No en Detalle Si nos Vamos Aquí A la Link Que les Posteé En el Classroom Hay una Cosa Que dice Materiales De Apoyo Y Estos Links Son Los mismos Notebooks Quizás Obviamente Quizás Porque no Recuerdo Hoy Exactamente Quizás Juan hizo Un poco Más Con respecto A los Notebooks Puede ser Pero Esto Que estás Aquí Algunos De ellos Son El HTML De los Notebooks Claro Aquí Aquí No hay Salidas Si te das Cuentas No hay ¿Cómo se Llama? Es como el Notebook Sin haberlo corrido Porque si Ves aquí A la Extrema Izquierda Hay La Celda No está Ejecutada Que es Corchete Sin nada Por dentro Eso En Jupiter Te da Entender Que esta Celda Está Por Ejecutarse Entonces Aquí Juan Lo que Hice Fue Guardar Los Notebooks Para Obviamente Compartirlos Con los Estudiantes Pero No Están Ejecutadas Las Celdas No Sé Si Eso Pero Como te Digo Aquí Están Varios Estos 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 Y Otros Son Cosas Extras Que Él Bueno Que Él Lo Llama Diligentemente Dime Un Gran Diagnóstico Para Poder Bueno Aprendí Un montón De Cosas Por Ejemplo No es Lo mismo Jupiter Notebook Jupiter Hope Jupiter Lab Son tres Cosas Distintas Se usan Cosas Diferentes A pesar De que Están En Condal Entonces Esas Cositas Así Detalles Así Él enseñó Lo otro Que Cuál sería La interfaz Más Más Apropiada Algunos Le gusta El Spider Otros El Visual Code Él Trabaja Directamente Con La Terminal Recuerdo Él Con La Disculpa Te perdí Por un Segundo Con La Terminal Si Si En Este Caso Por Ejemplo Todos Estos Comandos Que Parecen Acá Bueno De hecho Que Él usa Anaconda Porque Él da Clases Esto En La Universidad Estas Cosas Que Uno Escribe Dentro De Las Celdas De Notebook Van O mejor Dicho Bien Pueden Ejecutarse Sin Ningún Problema Acá ¿Sí? Quizás Desde el Punto De Vista Cuando Ya Empiezas A Usar Que Si Map Lo Que Si Cosas En Las Que Necesites Gráfico No es que no te lo pueda producir Pero quizás necesite una canvas Como se llama esto Una Una ventana nueva Mientras que en el notebook Pues tú lo Tienes como parte del output ¿No? Pero En el caso de python En principio Tú puedes ejecutar Todo esto Como un script de python O copiar Como un script de python Quiero decir Uno puede guardar Perdón Línea por línea O todas las líneas Perdón En un script Y Decir python Nombre del script Punto Py Y se van a ejecutar Una por una Siendo exactamente lo mismo ¿Sí? El asunto de En el caso de python Y los notebook Cuando es python puro Una vez más Aquí en este ejemplo Que tengo abierto Aquí no hay ningún Import Por ejemplo ¿No? Una vez más En teoría El 100% De las líneas Que uno escriba En un notebook Se pueden trasladar A la terminal Sin ningún problema O sea que Terminal quiere decir Que ustedes escriban Python En donde sea Que lo tengan instalado Ya sea en la máquina virtual O ya sea como Hice tú En Anaconda Porque lo tienes en casa En local Y después De ejecutarlo De hecho son las mismas Es la misma cosa Aquí aparece Int Y los corcheticos O sea una cosa Que nació Del De esa misma interfaz Lo que Lo que provee El notebook Es Esa Flexibilidad Además de hacerlo Reproducirlo En el sentido De que yo lo tengo Escrito ahí Que tú Cualquiera de ustedes Me puede responder Sí Pero igual lo puedo Escribir en un script Totalmente de acuerdo Pero el notebook Además te permite Conservar el output En el mismo sitio Y bueno Toda la parte Dime Tengo una duda Respecto a eso Por ejemplo Si yo quisiera Migrar Todo lo que tengo En un notebook Hacia un script ¿Cómo lo podría Hacer así fácilmente? Porque si me ha tocado Que yo trabajo Con Jupyter Notebook Pero mis compañeros Por ejemplo Trabajan con Python Desde que lo ejecutan En la terminal Pasarles un código Y no tienen instalado Anaconda No tienen instalado Jupyter Sino que es solo Python Python 3 Entonces ¿Cómo Migrarlos y rápidamente? Porque me ha tocado Solo copiar y pegar Copiar y pegar Todo Bueno Exacto Sí Entiendo totalmente Hay una Hay una manera De importar Si ustedes Por ejemplo Déjame ver si lo puedo Conseguir aquí Si no me abro Mi propio Jupyter Pero si ustedes Tienen Un Vamos a abrir Un notebook mío acá De esto que está En este repositorio Voy a agarrar Esto que está aquí Lo pego acá No estoy seguro Si por aquí se puede Pero en el Jupyter seguro Si no lo abro en Jupyter Estoy abriendo Uno de estos random Y esto porque no me lo muestra Interesante No me gusta Entonces déjame Dame un segundo Vamos a A ver En esta computadora Voy a abrir Una terminal aquí Lo que quiero hacer Es sencillamente Mostrarte algo Que tú puedes hacer Ya Si tú te bajas A la esquina De derecha Izquierda Perdón Arriba Del Jupyter Y cuando le dices Dobla O descargar Allí te va a aparecer Descargar como Punto Notebook No me acuerdo La extensión ahorita N B P Algo Descargar como Script Si lo viste Descargar punto Pi Entonces Ahí hay una opción De descargarlo Exactamente Como tú lo quieres Que es un script Entonces ¿Qué va a descargar? Las líneas ejecutables Pues como están Tal y como están Una tras de otra En la celda Y aquello que escribiste Como comentarios Pues como comentarios Es decir Empezando por un Por una almohadilla Por un numeral Para lo contrario Si habría que hacerlo Manual Va Poner los bloques De código Que uno quiere En la celda Respectivo Seguro Seguro debe haber Una manera De hacer O sea Lo que quiero decir Es seguro Alguien se inventó Ya una manera Julio De hacerlo Más o menos Automático Pero no la conozco O sea En principio Lo que tú dices Sería así Pero Si nos sentamos 15 minutos En internet Seguro alguien Ya dijo Cómo pasar De Python A Notebook Y te hace Cada línea Del script A una celda De Python Seguro Y es casi Convencido De que alguien Lo ha hecho Nunca lo he visto Pero estoy convencido De que ya existirá Pero en principio Naturalmente sería Pasar cada línea A Notebook La otra cosa Es En JupyterLab Y disculpen Que aún no he abierto El Jupyter En JupyterLab Han sumado Han sumado Varias Funcionalidades Entonces Una puede ser Que tú puedas Importar Un .py Y te lo permitas Te lo re En inglés En render Te lo muestre Como Notebook Pero no estoy seguro Pero el camino contrario De Notebook A script Es Doblan Descargar Como .py Son dos segundos De ese Seguro El camino contrario Pero Dime Es que Bueno También me sucedió Una vez Que yo ya tenía Unos cambios Nada más Unas líneas No le iba a correr El rey Es ese Como no lo Exporté Como .py El Jupyter Al abrirlo No tenía instalado Jupyter En mi computadora En Windows En términos Julio Que te interrumpa Julio No te entendí ¿Qué tratabas de hacer? Perdón Tenías En Jupyter En Jupyter Lo tengo instalado Solo en Ubuntu Ajá No en Windows Perfecto Cuando lo quería abrir En Windows El mismo cuaderno No tenía Jupyter instalado No lo podía Abrir Ni nada Claro No lo abría En un formato .json Más bien La interfaz Absolutamente Desde ahí Desde el cuaderno Externamente Cómo se podría Así exportar A que me lo tire En un formato De script No O sea Insisto Debe haber por ahí Alguna herramienta Pero Pero es como Que tú me preguntes Si yo tengo Un Google Un .microsoft Doc Y no tengo No tengo Docs No tengo Word Cómo lo llevo A Keynote Exactamente La misma analogía Lo que quiero decir Es que Tienes que tener Un software Que te lo permita Mostrar Entonces si yo te mando Un .doc De microsoft Y tú me dices Mira Arturo Yo no tengo De hecho yo Yo no tengo Word Y más de una persona Me manda Tengo el mismo problema ¿Cómo hago? Este Y lo que hago Es que lo exporto A Google Docs Porque Google Docs Tiene la funcionalidad De hacer render De un .doc ¿Qué estoy diciendo con esto? Tratando de responder A tu pregunta Es que si tú tienes Un archivo De un programa En específico Y no tienes Un programa En específico Usualmente es complicado Seguro Seguro hay herramientas Para Para verlo Pero lo que tú has dicho Es correcto La diferencia Con el Google Docs Sí, con el Google Docs O con un documento De microsoft Es que son documentos Muy ricos O sea Por lo menos La Mac Te trata de mostrar Una vista previa Y te muestra Puro las líneas O sea En el caso En el que tú te encuentres En una situación En la que Ajá Tú acabas de mencionarlo Yo tengo puro El JSON file ¿Qué hago yo con eso? Bueno, uno puede ver Las líneas Es lo que te podía decir Pero usualmente Vas a necesitar Una manera De hacer El render La manera No sé si están Ustedes están viendo Mi browser, ¿verdad? Justo aquí en un plot Aquí en un gráfico Nótese que lo que yo hice Es Claro, esto vive en línea Pero lo que yo suelo hacer Es que Si yo me voy al comienzo Yo tengo Notebook Por ejemplo Los que uso en Atlas Están en un Jupyter Hub En esta computadora En particular Donde suelo dar clases No tengo La máquina virtual Porque no la puedo correr Entonces yo lo que hago es Copio este repositorio Y me voy a una página Que se llama Envi De burro Viewer Y envi Viewer Lo que me permite Es hacer ese render De notebooks Que están en línea Entonces Es Aquí yo puedo navegar Los notebooks No los puedo correr ¿Sí? Pero los puedo visualizar Y se llama Y se llama así Si lo tienes en local Si Una vez más Si buscamos por internet Seguro conseguimos A alguien que hizo Un convertidor De Jupyter Hub A Jupyter A Python Usando la terminal Pero vas a tener que Instalarte una librería En la En la computadora Pero insisto Ocurre lo mismo Que si yo te mando Un punto Keynote Y te dicen Mira Arturo Pero yo no tengo más ¿Qué hago yo con esto? Es cuestión de que El software Viene La extensión Viene asociada A un software En particular Estoy buscando El chat De Disculpen Para pegarles Este Envi Viewer Es bastante Insisto Útil Porque me permite Hacer el render Hacer la visualización De notebook Que están en línea Entonces yo no No te contesto Totalmente la pregunta Pero al menos Te doy media solución Si tienes un notebook En línea Ya sea en un repositorio En GitLab En GitHub No tiene que estar Solo en GitHub Sino en otro repositorio Y es accesible A través de internet Tú lo puedes pegar En esa página Y te lo muestra Entonces también Puede ser muy útil Para explorar notebook Aun cuando yo no tenga Jupyter Donde correrlo A veces también Sucede Que los notebooks Vienen Que a veces Los notebooks Vienen En kernels O mejor dicho Necesitan kernels Que yo no tengo Recuerden que Jupyter Es tan útil Para mí Como los kernels Que yo tenga Si yo tengo Un kernel Nada más de Python Y de allí Por ejemplo De la máquina virtual En la máquina virtual Hay un kernel De Python 2 Un kernel De Python 3 Un kernel De root En C++ Y creo que Un kernel De bash ¿Sí? Si yo les comparto A ustedes Un Jupyter Notebook En un kernel De bash Que sería Como digamos El más simple De todos Que no son Más que comandos De la terminal Pero en la instalación Que ustedes no tienen Perdón La instalación Que ustedes tienen No tienen El kernel De bash No pueden ejecutar Ese nombre Hay que recordar También esa parte ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Hola, buenas tardes Dígame Buenas tardes También estuve Como hermano Tratando de seguir Los ejercicios Que estaban haciendo En el video Utilizando El Jupyter Era la primera vez Que lo utilizaba Y me pareció Bastante Bastante amigable Pues comparado Con lo que había Hecho antes Solo me quedó La duda Cuando él hace En el video Está mencionando A los alumnos Que utilizan El Jupyter Hub Y cuando yo Intenté ingresar Pues a través De los enlaces Que daba Pues piden una clave Claro No sé si no Tendremos acceso A eso O no Solamente va a ser Para los alumnos Sí, sí, no Ahí me disculpan Claro Como le dije Cualquier cosa Referencia directa Recursos de la conca Pues la idea Es que ustedes Hagan el uso De la máquina virtual En ese caso Ustedes no van a ver Ninguna diferencia O sea El Jupyter Hub Es sencillamente Una instalación De Jupyter En otra computadora Entonces Sí, no 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 es que les pueda Ayudar claves A Jupyter Hub Pero Lo que se van a encontrar Allá Que se Si yo se los puedo Mostrar aquí mismo A ver Jupyter No me acuerdo Como llega Aún acá Con eso Tengo algún inconveniente En el caso De la máquina virtual La logré instalar Y todo Pero No la logro Correr Se queda Se queda como Congelada Pues no puedo Utilizarlo Lo que hice Fue Igual Utilizar la versión De Anaconda Que tenía Que pude descargar Pero ¿Por qué ¿Por qué no? Será una limitación De la máquina ¿Quieres decir? En mi caso Creo que sí Es una limitación De la computadora Ya Va a ser necesaria Alguna Alguna reparación Yo Hice Lo Lo que le mencioné La última vez Solo le dejé Una memoria Un Un mega De memoria Y tres Al sistema La minimicé Le quité Gráficos Y todo Y puedo Abrir El navegador Tranquilamente En la computadora Pero Hay que quitarle Un montón de cosas Hay que quitarle Memoria De gráficos Tienes que quitarle Porque Cuando lo emulas Le das Al principio Le das Como Por ejemplo Si yo tengo cuatro Te va a dar Tres a la máquina Virtual Y uno En el sistema Por eso Cuando yo intentaba Correr El navegador Te ponía lentos No tenía memoria suficiente Entonces lo que hice Fue invertirlo Darle una A la máquina Virtual Y tres A la máquina Mía Y ahí sí Corre tranquilo Si no hay ningún problema Sí Sí creo que la máquina Bueno creo no Ahora ustedes me lo confirman La máquina virtual Exige un poco más De lo que muchas computadoras Tienen Y la idea Es bajarle Creo que la La primera cosa Y usualmente La única que hace falta Es Es disminuir La cantidad de RAM Que 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 pide Porque una vez más Ustedes están usando La máquina virtual Como un pequeño servidor Sí Entonces ustedes no se conectan A la máquina Ustedes no se meten Digámoslo así A la máquina virtual Claro que la pueden ver Si quieren ¿No? El cuadrito Con Ubuntu Pero Como les digo yo En los videos Minimicen eso Y sencillamente Usen el browser Como viene Pero sí En términos de RAM Creo que pide más De lo que Ahora que me estoy dando cuenta Muchos de ustedes Les da Los tienen limitados Digámoslo así Pero una vez más Volviendo al asunto Del hub Que ahora Ni siquiera yo mismo Lo consigo Porque yo cuando doy clases No lo uso No van a conseguir De hecho El Jupyter hub De la conga Claro Si Les permite correr Notebook Ustedes me dirán Bueno pero si la máquina virtual No me está cogiendo Muchos recursos Pero en el Jupyter hub De la conga Creo que la cantidad De kernel son menos Aunque claro Para los ejercicios de Juan Pues es uno a uno Exactamente lo mismo Pero es exactamente La misma Interfaz Exactamente Es esto Es esto Porque es como Un my binder aquí Y ahora que esto Si me abrió Vamos a ver Uno de estos Python Disculpen que me conecte Algo Que conecto esto Con algo que estaba Diciendo antes Pero quiero que lo vean Aquí Así que cuando ustedes Se van a descargar Hay un montón de opciones Y una de ellas Es esta Punto pie Entonces este notebook Que tiene sus líneas Y tiene su output Yo lo puedo descargar Como punto pie Y bueno Vamos a salvar Para acá Vamos a ver Si lo puedo visualizar Aquí mismo No Entonces déjenme Descompartir Y compartir Así lo pueden ver Ustedes Como queda Al que no Lo haya visto Antes Y que me lo hizo Disculpen Creo que me traje La ventana Equivocada No Aquí está Vamos a confundir Volví a sacar El que no era A ver Ven ustedes Mi Editor de Atom Disculpen Sí Sí se ve Entonces ve Aquí como se dan cuenta Voy a mover esta ventana acá Este es el import De eso Y lo que te hace Algo muy sencillo Básicamente lo mismo Que tú harías a mano Lo que es comentario O lo que es markdown Lo pone como comentario Y lo que no Pues es una celda ejecutable Entonces exactamente Este mismo Serie de comandos Que de hecho La mayoría En este notebook En particular Son literalmente Comandos de bash Como se dan cuenta De aquí Hay un ls Menos lhrt Que no es más que Listar los archivos Eliminar archivos Listar archivos Crear un folder Pwd Que es listar El folder En el que yo estoy Hacer un git clone O sea Este notebook En particular De hecho Son solo Comandos De la terminal Entonces La importación Es Como les dije Son dos segundos Al sentido contrario Seguro debe haber Una manera Vamos a De hecho voy a intentarlo De que no Voy a minimizar Esta ventana Aquí del todo Disculpe Este fue el import Voy a cerrar esto De aquí Si me devuelvo Al jupiter Que sería Cualquiera Insisto Cualquiera De las versiones Máquina virtual Conda MyBinder Si yo le doy A blowups Vamos a ver Si me permite Hacer eso Aquí está Aquí le importa Como .py Que sería Verlo así Si Tiene que haber Alguna reconversión Intermedia Que insisto No la conozco Pero Pongo mi dinero Aquí seguro Alguien ya se creó Algo en el sentido contrario Pero si no En el peor de los casos Es Convertir Esto En celdas O Digamos Pasarlas a ser celdas En un nombre Y de hecho No encuentro El jupiter hub De la conga Aquí creo que está Si en este caso Si yo me logueo Con mis credenciales Después Un par de segundos Como les digo Me va a dar Exactamente lo mismo Que ustedes Tendrían En la máquina virtual Pero si ustedes Se van aquí A new En la esquina Derecha Aquí hay Varios kerners Bueno de hecho Hay más Por ejemplo El root Que sería el mismo Del c++ Hay r Python Estos deberían ser Lo mismo Aunque no Estoy seguro Vamos a Curiosear Aquí Si yo hago esto ¿Me sirve? No recuerdo No Ah Python No recuerdo Cómo hacerlo De acá Pero no es Muy distinto No es muy distinto De hecho No es distinto Como les digo Lo importante Siempre que uno Está trabajando Con jupiter Es Que kernels Tengo Versus Que kernels Necesito Lo que la Mayoría de la gente Está haciendo Hoy en día Es Es trabajar Sobre kernels Más Genéricos Es decir Por ejemplo Python 3 Lo consigue Como se dan cuenta En jupiter Pero también está Por aquí Esta ventana Esto es MyBinder Y MyBinder Usualmente Tiene solo Python Los demás kernels Los puede uno traer Si Si uno los define En el docker file Que era el otro video Que están en el Perdón Si uno define Un docker file Correctamente De tal manera De que cuando uno Corra un Repositorio particular Consiga No también Recree Otros kernels Pero por defecto Siempre viene Con Python 3 En Visual Code Si usted Abre el PY Y se va A file En Visual Code Y le da Save En la extensión Del documento Va a encontrar La de jupiter Si la tiene instalada Y se lo guarda Como un archivo Jupiter Esa es una forma Creo ¿En qué? Disculpe En Visual Studio Quieres decir No te entendí Sí Visual Studio Ok Abre el PY El editor Le da file Se hace Y en la extensión Busca jupiter Para importarlo Para importarlo Como jupiter Bueno Por ejemplo Esa 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 puede ser Una manera Aquí creo Que Aquí tengo No Vamos a ver Aquí Creo que no es la única No No Dependiendo del editor Claro Sí Como les digo Debe haber Más de una manera De hacerlo Para convertirlo A una otra Ahí Hay que tener cuidado Después que uno haga Cosas así Insisto Cuando son Nobus En puro Python Suele ser La transferencia De un lado A otro No No suele Generar ningún Problema Pero si ustedes Están usando Herramientas Más Específicas Hay que tener cuidado Que funcionen las dos Pero usualmente Insisto Al final hay que hacer Una revisión Del código Después de hacer Tal conversión Voy a intentar Aquí No sé si ustedes Están viendo Mi texto Estoy viendo Aquí lo acabo De abrir Como Python ¿Cómo era Que me decías Disculpe Pues Visual Studio Code Se va a Files Ajá Se va Ajá En la extensión Del documento En vez de Python Ponga Jupyter Ah Aquí está Forma Bueno No le sale igual Que a mí Ahí debe salir Jupyter Sí Aquí está escrito Con palabras Jupyter No es la extensión Y ahí está Entonces Una vez convertido En Jupyter Por ejemplo Este Vamos a Vamos a ver Vamos a ir Sí Aquí está bien Voy a regresarme Al inicio Y voy a entonces Hacer Upload De ese archivo Que acabo de convertir De Python A Jupyter Y le digo Que Sí Mira No le gusta Sí me lo imaginaba Porque si ustedes Se dan cuenta Aquí La conversión Quien sabe Que es lo que está haciendo Pero la conversión Aquí Si ustedes Están viendo Mi pantalla completa Insisto No tiene No tiene Forma De Jupyter Como lo decía Julio Creo Antes Más temprano La manera De ver Un Jupyter O un opus De Jupyter En plano Un texto plano Es muy similar A la de un File En JSON Y esto No tiene Esas características Aun cuando Dice Que lo ha importado Aquí Como Como Un Jupyter Novo Pero en Jupyter Novo Usualmente Usualmente No Él se ve Así Vamos a ver Si este Me permite Hacerlo Aquí Una manera De ver Eso Si No Perdón Abrí un C++ No Este se va A No le va a gustar Python Cualquiera De estos Que raro Que MyBinder No me deja Así Voy a Dejarme Aquí MyBinder No EnvViewer Lo que quiero yo Hacer Es Que veamos Este señor Así Entonces un Jupyter Novo Visto en texto plano Es un JSON Entonces debe ser Que esta conversión Que hace Visual Studio No Debe funcionar Nada más Dentro de Visual Studio Como ustedes saben O bueno Como quizás saben Uno Entre otras Muchas cosas Que puede hacer Entre Visual Studio Es ejecutar Estas celdas Como si fuesen Un Jupyter Novo Y la Uno puede ver Incluso La Opu O sea Estos editores Son bastante Ricos En eso Sobre todo Visual Studio Tiene muchas De estas herramientas Pero si Definitivamente Para que Jupyter Entienda Un Novo Tiene que Verse así Estas son Cada una De estas celdas Si se dan cuenta Esto es un JSON Incluso Aquellas Que son Markdown Tiene el Tipo Y el Source Es lo que Es Entre comillas El código Entonces Bueno Insisto Una vez más Deben haber herramientas Aunque Sinceramente Yo rara vez He visto Al Que haga No que haga Falta Sino que Esa conversión Se puede hacer Sin mirarla Y quiero decir Que ustedes Hagan esa conversión Y les aparezca El Novo Y ustedes puedan Correr el Novo Sin ningún problema Usualmente Hay que revisarla De todas maneras No suele ser A menos De que sean Uno más uno Y Operaciones Atómicas Es decir Que la celda No dependa La siguiente No dependa De la anterior Puede ser Pero ya cuando Son cosas más complejas Hay que revisar Que lo que esté Hecho Este bien Cuento Muchachos ¿Alguna otra Pregunta O comentario Respecto a esto? ¿Esto qué es? Este es el Novo Sí ¿Dónde están ustedes? Yo he tenido problemas Con la virtual machine La verdad ¿Cuáles son aquellos problemas? Por algún motivo No se me quiere instalar Pero ¿Como cuáles? Es que Dígame Dígame Al tratar de instalar Con el Con el archivo Directamente Al correrlo En VirtualBox No sé No me lo corre Se me cierra Casi al finalizar El proceso de instalación Y No he probado Lo que hizo Herman De bajarle los recursos Eso es lo siguiente Que voy a Voy a probar Pero sí Ya varias veces Y lo traté de hacer Y nada Ya he virtualizado En la computadora Así que no es que está Desactivada la opción En la bio Y Al principio Pensé que era porque No tenía suficiente espacio En disco Que es probable Que la puerta Pero tenía como 3 GB Libre Borré un montón de cosas Pasé cosas al disco Ah claro Si La máquina virtual Disculpa que te interrumpa La máquina virtual Supone al menos 20 GB De disco Libre No yo lo tengo Como 9 ahorita Creo Voy a tener que borrar Más cosas Sí Ok Ese puede ser La otra cosa Claro que se para En algún momento Porque dice No encuentro más Dónde meterlo Que no es que los usa todos Pero los aparta Sí Sí Igual con la ramba Pero lo toma prestado En caso de que lo ocupe Y todo Sí Bueno Ok Ya la voy a Voy a ajustar Sí Sí Eso Puede ser La La razón Por la que Se La El import El importar La máquina Se queda Como estancado A cierto punto Ya que aquí hay algo Escrito en el chat Muchachos No me Que me escriban En el chat Déjamelo En mi casa Seguí el video Y practiqué un poco Docker Ejecutando el contenedor De Jupyter El video Muy interesante No es No es Teniendo experiencia Con Docker Tendrían contenedores Las herramientas Que más ocupe Y no es necesario Tener todo ese software Instalado en la máquina Sí Exacto No es necesario Pero una vez más Una de las cosas Que me gustaría Que ustedes se llevaran De toda esta experiencia Es no tanto El cómo hacer las cosas O sea Si ustedes googlean Crear Docker No sé qué cosa Van a conseguir Millones de recomendaciones Mucho mejor Que cualquiera Que yo les pueda dar Una de las cosas Que yo quisiera Que ustedes se llevaran Es cómo se hace esto En la vida real O sea Cómo la gente A la que le pagan Por hacer esto Hace esas cosas Más que El mundo ideal Pero insisto Cómo hacer Dockers Yo no 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 Cómo decirlo Les puedo mencionar De una manera Pero así como Ustedes consiguen a una Consiguen a un niño Consiguen a un mexicano Consiguen a otro En YouTube Haciendo exactamente lo mismo Lo que a mí me interesa Sobre todo En estas conversaciones Es que ustedes Se lleven el detalle De que De que es una manera En la que se hacen Las cosas Y tú puedes tener Todo este software En local Y es algo Que los muchachos Que tienen 20 años 18 años A los que yo les doy En la universidad Y dicen No, que yo lo quiero Instalar Porque es que Es una cosa Como el que Resuelve ecuaciones Es que yo las quiero Resolver por usted mismo Es decir Por ejercicio académico Ningún problema Dale Pero profesionalmente Muy rara vez La gente tiene Estas cosas Instaladas Porque su máquina Es como un laboratorio En el que ustedes Tienen todas estas cosas Y juego con una Termino La destruyo Creo otra Termino Entonces Claro Eso Como ustedes Acaban de dar cuenta Lamentablemente También requiere De cierta cantidad De recursos Entonces Si son máquinas Más modestas Puedes decir Mira Arturo Tú podrás decir Lo que tú quieras Pero es que Ni siquiera esta máquina No la logra instalar Containers Puede ser una solución Pero si también Se vieron El video Con cuidado Una cosa Que quiero Que se lleven Con esto Es Que los containers Pueden también Ser muy grandes O sea Por definición Se le vendió A la gente Como que el container Es una cosa Pequeñita Pero como se dan cuenta Cuando uno empieza A meter más cosas Pueden ser también Muy Muy grandes O sea O no muy grandes Pero casi comparables Como el tamaño De una máquina Virtual Pero que son Muy muy útiles Insisto Es una cosa Que Prácticamente Cualquier Algo Que busque Trabajo Como Como lo llaman Ahora DevOps Es una de las cosas Que se pide Que Que lo entienda Quizás No que sea un experto Porque insisto Pero que entienda Que es lo que está sucediendo Dejé de mostrar algo Y se me olvidó Algún otro comentario Eli Insisto Mucho Me parece muy pertinente Lo que escribiste Tienes toda la razón Se me olvidó Lo que iba a mostrar A ver La clase Esquina virtual Muchachos ¿Alguna otra Pregunta? Comentario? Yo antes De que se me olvide Otra vez Voy a hacer esto Acá Gracias. Gracias. Aquí lo que hace es que GitLab compila o construye el website. Esta torta que se va llenando aquí es lo que está haciendo. Esta es la parte que se llama... Está construyendo la etapa de construcción. Una vez que termina, si termina positivamente, va a la etapa de deployment, de despliegue. Que es sencillamente copiarlo en el servidor. Gracias. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, comentario... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, ¿dónde lo puse? Gracias. A menos que cambie el que no era, ya me estoy volviendo loco. Gracias. ¿Dónde está el chat de esto? Gracias. 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 Dale un ejemplo. Y ahí colocar esos 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 cambios o esa esos archivos que ustedes han estado trabajando. Ah enterado. Vamos a subirlo entonces. Exacto. Entonces insisto. Usen eso porque esa es la. Yo no sé por qué estoy tan perdido. Pero. Eh. Una vez más. Aquí en tópicos. Cada uno de ustedes tiene un folder. Hagámoslo así. Que. Que. Ustedes creen. Dentro del folder. En mi caso donde estoy yo mismo. Aquí un folder que se llame. Notebooks. Y integren esos que están. Que han practicado. Y así seguimos. Insisto. Con esta. Una de las cosas que también quiero que se lleven es. Que. Que. Lo trabajen constantemente. Que ya se les vuelva más familiar el pull. Ah. Dijo que no. Dijo que sí. Aquí está. Eso tiene que ser algo. Que. Que se aprende con la práctica. Pues. Entonces súmenlo. A cada uno acá. En su propio report. En su propio folder. Eh. Una. Consulta adicional. Cuando estábamos creando los primeros folders. Siempre aparecía algún mensaje. Digamos. Como. Para validar el trabajo de un compañero. O sea. No entendí. Bueno. No entendí si eso facilitaba el hecho de que se pudiera integrar al. Al. Al archivo principal. O sea. Por ejemplo. Laura hacía un cambio. Una. Una modificación. Creaba un archivo. Entonces. Me aparecía. Cuando yo miraba. Lo que ella hacía. Había una opción. Como para validar lo que ella hizo. Uh-huh. Eso no estaba muy claro. Si. Si eso facilitaba que. La revisión fuera general. O sea. Que el. Usted por ejemplo. Que era el. El que maneja todo. Y entonces. Al ver varias validaciones. Sobre el trabajo. La idea es. Que eso se puede incorporar a la. Al. 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 A la mecánica. Sí. No. Te entiendo. Eh. Lo de la validación. Como. Tú lo mencionas. Es algo que. Github ha incluido. Como. A ver. Respondiendo a tu pregunta. No hace falta. Digámoslo así. Pero. Pero no está de más. Es una cosa que. Que. Github ha puesto. Porque por ejemplo. Eh. Para qué sirve eso. En la. En la vida real. O una de las razones. No. No. No la única. Pero es que a veces suele pasar. Lástima que. Creo que no. Si no hay ninguno acá. Eh. Close. Close. Aquí. Pero lo que. A veces sucede. Que cuando llega uno de estos. Eh. 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 Pull request. Cambios. Uno puede. Asignar. Reviewers. Sí. Qué quiero decir. Una vez más. Suponte que hay un administrador. En este caso yo. Pero que puede ser cualquiera de ustedes. Porque como ustedes se harán cuenta. Yo no he hecho. No hago gran cosa. Sino que leer un par de cosas. Y aceptar. O denegar. Pero suponte que. En este caso estamos haciendo algo más complejo. En el que. Ustedes son los que saben que están haciendo. Entonces uno puede elegir. Que si este pool. Que. Lo hizo. Creo que este es un usuario Hernán. Eh. Yo le digo. A María. A Pedro. A José. Mira. Ustedes tres que son de ese equipo. Hagan un review. Sí. Y si ellos tres lo pasan. Como tú bien dices. Uno puede decir. Yo. Que aunque. Que es. Es el que admito código. Dentro del. Repositorio principal. No soy experto en ello. Y es una vez más. Es lo que suele pasar. Usualmente. El jefe. Es el que menos sabe. De estas cosas. Digamos. Eh. Son ustedes quienes saben. Y al final dice. Bueno. Hay tres reviewers. A lo que yo veo. Que esas tres personas. Que sí saben. De lo que está sucediendo. Le han dado un visto bueno. Un último. Le puede. Lo puede aceptar. Y de aquí. De hecho. Insisto. En GitHub. Suele meter. Eh. Funcionalidades. Cada. Cada cierto tiempo. A veces suele pasar. Eh. No recuerdo. Al menos. En Atlas. En Atlas. Y creo que sí. Hay un par de cosas así. En el que después. De ciertos reviews. Eh. Pasa. Si me entiendo. O sea. Al haberlo revisado. Al menos tres personas. No es que se le asigna. A tres personas. En específico. Nosotros. Por ejemplo. Hoy. Somos veinte. Somos los veinte. Si ese pull request. Tiene al menos. Tres revisiones positivas. Entra. Si. Cualquiera de los veinte. Somos revisores. Obviamente. No se lo. Lo único. La única. Cosa. Que suele pasar. Eh. Siempre. Es que. Quien. Hace commit. No puede ser revisor. De su propia cosa. Entonces. Si nosotros somos veinte. Un día. Lo hice yo. Necesito a Laura. Hernán. Y a Luis. Al menos. Que lo acepten. Si en otro momento. Lo hace Hernán. Necesita a Arturo. Enrique. A Pedro. Para que lo acepte. Al menos. Sí. Pero uno de esos tres. No puede ser el mismo. Que el creador. Del pull request. O sea. Uno puede revisarse. Entre otros mismos. Pero no a uno mismo. En este caso. Eh. Digamos. No. No creo. No hace falta. Pero sí. A ustedes les puede aparecer. ¿Por qué les aparece? Porque ustedes todos. Somos. Eh. Miembros del equipo. Que es esta. Y si yo. O. Settings. Vamos a. Members. Privilege. A ver. Si están por aquí. Dónde puedo yo ver eso. Base permission. Repositorio creation. Forks. Base creation. Eh. Teams. Debería haber algún. En algún punto de estos. Usualmente. Entre Github y Github. Cambian. Sustancialmente. Pero. Hay a veces una lista. De. De todos quienes somos. Ocho. Te voy a ver acá. No. Voy a empezar otra vez. Usualmente hay una manera de ver a todos los. Desarrolladores. Dentro del equipo. Y ver cuáles son los permisos de cada uno. Eso es lo que estoy buscando buscar. Pero no lo. No lo veo ahora mismo. Ya sé por qué creo. En la página principal vi que hay un cuadro. Bueno. Estaban los cuadros de los iconos de cada uno. Eh. Al darle clic sobre. Donde dice. Creo que people. Entonces ahí aparece. Se despliega otra ventana donde aparece el rol. Esta es la organización. Sí. Y la organización. Y la organización. Entonces claro. Sí. Dice. Entonces sí. Aparece member owner. Sí. Quería ver. Debería ver una cosa. Eh. Por ejemplo aquí. Manage all roles. Solo aparecen dos. Pero este es porque es la organización. Eh. Eh. No lo que dice está bien. Pero bueno. Por ejemplo aquí. Invitados que nunca aceptaron. Eh. Hay una manera de verlo. Pero no. No lo. No lo veo. Pero. Por lo menos aquí. Si yo. Le doy a members. No te sé que yo tengo. No te sé que yo tengo. Arturo como owner. Y tengo a Leoni como maintainer. Eh. Meran. Y Thomas. Pues ellos son maintainer. Y hay una cierta. Obviamente. Privilegio. Entre otras cosas. Pues eliminar todo. Si quieren. Eh. Pero también hay. Developers. Reporters. And guests. Algo así. Debería aparecer en GitHub también. Los ve a ustedes. Y uno puede ver. Este tipo de. No serán exactamente lo mismo que en GitLab. Pero hay al menos dos. Tres. Sabores. Digamos. Niveles de permiso. Pero no lo. No lo veo. Pero esto. Disculpe que salte. Back and forward here. Disculpe. Es. Por repositorio. Si. Aunque. Esto también es una organización. En GitLab. Esta organización. Eh. Que. Que en GitLab no se llama organización. Se llama grupos. Y esos grupos. Pues pueden tener varios repositorios. Como en este caso. Todos los repositorios de la documentación de Open Data. Y aquí dentro también tengo miembros. Y en este caso. Como ven. Soy yo. Soy yo. Solito. Digamos así. Como miembro de la organización. Entonces yo lo que hago es que creo la organización. Y después dentro de la organización. A diferencia. O grupos. Una vez más. GitLab se llaman grupos. GitHub se llaman organizaciones. En el caso de nosotros. Yo los. Incluía a todos como miembros de la organización. En el caso de Atlas. Yo lo que hago es que creo una. Y después. Insisto. Dependerá del tipo de trabajo que ustedes están haciendo. Pero yo por ejemplo aquí. Así como tengo a estos. A estas personas. Que les mostré un segundo. Que son físicos. Algunas veces. Dentro de la organización. Tengo estudiantes. Que vienen por nada más 15 días. Y a esos estudiantes los meten en otra parte. ¿Sí? Entonces. Está esa posibilidad de. De gestionar los. Los recursos. O mejor dicho. Los permisos. De los. De los repositorios. En función de lo que estén haciendo. Y una de las cosas que es súper importante. Sobre todo. Vamos a ver si hay permisos distintos. Súper importante. Es en la industria. Aquí estoy solito. Es. Lo que uno llama. Eh. En inglés. Se suele decir. Eh. Less. Privileged access. Less access privilege. Que es. El mínimo de acceso necesario. ¿Sí? Una vez más. En la vida real. Ustedes. Si. Si son los que gestionan cierto repositorio. Yo le doy a mis. A mis. Eh. A los. A mis. No. A los desarrolladores. El mínimo necesario de privilegio. Para que. Eh. Ejecuten su trabajo. Es. Una vez más. No creo. Que al menos. De que alguien le robe la cuenta a Leoni. Leoni va a llegar acá. Y de hecho. Un. Un. Compañero que tengo años trabajando con él. Pero no es una cuestión de que yo conozco a Leoni. No. Es una cuestión del estándar de la industria. Que ustedes le den. Así sea. El papá de ustedes. El menor privilegio posible. Exactamente. El máximo que haga falta. O el. Perdón. El mínimo que haga falta. Para que esa persona. Ejecute su trabajo. Si en algún momento. El trabajo avanza. Y alguno de ustedes me escribe. Mira Arturo. Me falta este permiso para esto. Ah sí. Y se les. Se sube y se baja. Y lo mismo me pasa a mí. Porque no. Usualmente yo también estoy en otras organizaciones. Y esa persona me da el justo y necesario para yo hacer mi trabajo. Y es la manera en que se hace. De hecho ahora. No se habla de. De. Del privilegio mínimo. Sino también de. De cero trust. De cero. De cero confianza. Eh. Es básicamente. Lo que. A lo que. A lo que. A lo que uno no confía en nadie. Así como hace uno en la vida real. También. Eh. Lo hace uno que uno no confía en nadie. Pero. Insisto. No sé. Dónde están estos. Estos. Permisos. En. 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 En los. Repositorios. No lo veo. En GitHub. Que. Eh. Disculpen. Una última cosa. Estas personas que están por ejemplo acá. Este por ejemplo es uno de los repositorios de los notebooks de Atlas. No. Aquí se que hay siete contribuidores. Estos siete. No son personas que nosotros. Que nosotros. Colocamos al inicio. O que yo invite. Sí. Si no son personas, por ejemplo, Meran, que es la misma persona que mencioné hace rato, pero Jean-Luc, que está acá, exacto. Estas son personas que han descargado el repositorio. Por ejemplo, Alexander lo hizo hace poco. Bueno, lo está usando hace tiempo, pero hace poco. ¿Por qué Alexander aparece acá? Alexander aparece acá porque él descargó los notebooks, está haciendo cosas en UK, donde él vive, en Inglaterra, y en algún punto encontró un problema. Y dice, mira, esto lo mejoré, etcétera. ¿Puedo hacer un pull request? De hecho, no hace falta que él lo pregunte, pero bueno, como trabajamos en la misma organización, él nos preguntó y nosotros le decimos, claro, él lo hace, nosotros lo revisamos y si tiene sentido lo que él le está aportando, lo aceptamos. Y si nos vamos acá, el último pull request, cerrado, está en close, 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 acá, debió haber sido él, aquí, y él lo llama fix, y explica por qué. Esta persona no trabaja con nosotros, de hecho, yo no conozco a Alexander, no sé quién es, sé que trabaja en Atlas, pero más nada. Explica qué fue lo que hizo, qué cambio está haciendo, hizo un par de cambios en los notebooks, como ya sabemos, a la izquierda lo viejo, a la derecha lo nuevo. Esto que está aquí es sencillamente la ejecución, esto es el gráfico, este poco de letras es el gráfico. Pero lo que él hizo que tiene esa sustancia es este cambio, que está acá, hay una fórmula que él ha cambiado, hay una raíz cuadrada aquí para el error, y él nos ha explicado por qué esta es la correcta. Meran, que es el que de hecho... Es autor de esos notebooks, lo revisó, y lo aceptó, y pasó, y ahora es parte del código. Y ahora esta persona nos ha ayudado a mejorar los notebooks que usamos para enseñar física, y aparece acá. Pero es muy distinto a estos que estamos acá. Porque ustedes, digamos, estamos todos invitados como desarrolladores, aun cuando... Aún sí, perdón, alguno de ustedes haya aceptado la invitación, pero nunca haya hecho un comito, un pull request. Son cosas distintas. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Cómo vamos ahí? ¿O sugerencia o comentario de lo que estamos... Hemos visto hace dos semanas? Bueno, yo, los videos me he usado, me han quedado claros, solo tal vez, como preguntaba el otro compañero, si va a haber alguna situación. Va a haber, sí, sí, claro, pero no es esta. Si quiere, una de las sugerencias que me parece fabulosa, gracias por eso, es que... Algunos de esos notebooks que ustedes hayan reproducido, usando lo que Juan les mostró, lo pueden incluir en el repositorio. Sería genial que lo haga. Que sería en la misma carpeta con nuestro user. Claro, claro. O sea, la idea es que cada uno tiene una carpeta, entonces cada uno lo usa como su espacio personal para guardar, para poner cosas ahí. Pregunta, entonces, nos vamos, le damos add file, upload file, y lo que vamos ahí, esa sería una forma de hacer el push. Esa sería una forma, sí, exacto. Usted puede sencillamente, ¿dónde está este repo? Y la otra sería desde la terminal en Git en tu computadora, hacer el push. Exactamente, exactamente. Que sería la que yo más quisiera que ustedes hicieran, porque si ustedes hacen a upload, imagínense que ustedes quieren hacerle un cambio, entonces va a ser un upload nuevo. En cambio, si ustedes lo llevan con el versionamiento, que es la manera en la que, no voy a decir, se debe, pero es la que... Solo una pregunta, porque yo quise hacer, yo hice un push, solo por practicar lo del video del otro muchacho que explicó todo lo de la terminal de Git. Bueno, yo hice el push, yo sé que este al final lo borré todo el documento, pero ese solo era para probar. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué se me creó otra carpeta? Porque ahí quedó el... Ya va, que son dos cosas distintas. Cuando tú haces push... Lo tienes, lo haces en tu fork. Ajá. Y después tú haces un pull request. Entonces, ¿quién eres tú aquí? H, ya sí. Acá. Entonces, tú, este es tu usuario, ¿verdad? Si yo me vengo acá, lo que yo hice, si tú hiciste algún pull request al origen, y, como dices, yo lo rechacé, digamoslo así, o lo acepté y lo borré, tú tienes que traerte esos cambios, si no va a seguir aquí. ¿Sí? Ok. O sea, porque insisto, yo lo que puedo controlar es lo que llega al repositorio origen. Pero, obviamente, yo no tengo poderes para hacer algo en tu fork. Entonces, en este... Entonces, la mecánica es, de nuevo, yo tengo algo en la terminal, o, perdón, en local, en mi máquina, en mi computadora. Edito, qué sé yo. Pero, como yo hice un clon en mi máquina, de mi fork, es decir, en tu caso, de este que está acá. De HHAL o HHAT. Cuando tú, desde tu máquina, haces JIT PUSH, va a llegar aquí. ¿Sí? Acá. Y una vez que llega acá, yo creo un pull request. Open pull request. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La interfaz de GitHub es muy útil, porque si yo hago este pull request, como te das cuenta, yo puedo hacerlo... Me va a decir si tengo o si no tengo cambios que traerme. ¿Qué quiero decir? Si tú estás pidiendo un pull request, significa que tú tienes algo que has hecho que quieres poner en el otro. Si no, no habría razón. Pero puede ser que mientras tú has hecho ese cambio, algo ha pasado allá que tú no tienes. Entonces, aquí... Si ese es el caso, aquí te va a aparecer y te va a decir, antes de que tú hagas un pull request, haz un merge. Es decir, tráete de las cosas que tienen de allá. En este caso, me dice que yo, y te lo dice aquí, able to merge. Es decir, que se puede. Que no hay conflictos entre lo que tú has cambiado y lo que ha cambiado o lo que existe de aquel lado. Y así yo lo puedo crear. Como digo, aquí en este caso, como yo no soy tú, no lo puedo crear. Pero te lo voy a dejar decir. Entonces, tratando de entender tu pregunta o de responder a tu pregunta es, insisto, cuando tú haces un push, si has hecho el clon correctamente, tú has clonado el tuyo. Y por lo tanto, así tú hagas un pull request, perdón, y en el origen lo hayan aceptado o no, o haya cambiado allá, no va a cambiar aquí. Porque esta es tu copia de eso. No va a haber una sincronización posterior, al menos que tú explícitamente la pidas. Es lo que quiero decir. Sí, entonces, bueno, solo lo del pull, porque no dicen, pero todo lo demás, sí. Entonces, voy a... Exacto, dime. En el master origin, tú pones el link del repositorio este para que se haga la... Porque esto te pide validarlo después. Después tú pones el comando, le das el push, sube el archivo que hiciste, y lo que me salía a mí era el que estaba en espera. Pero después yo entendí que, bueno, eso usted lo borró, era un archivo de... Pero por eso, pero ya, pero solo para entender, yo lo borré después de haberlo aceptado o yo no lo acepté. Son dos cosas distintas. No lo aceptó. Ah, no lo acepté, entonces exacto. Se queda como, como, como exacto, como cerrado. Ahí entonces yo hago el pull request, ¿verdad? Tú puedes hacer uno nuevo, tú puedes hacer uno nuevo, exacto. Para que entren, para que entren en revisión. Y si el que tiene derechos o autoridad le da merge, entonces me va a salir a ver también. Entonces lo que va a pasar es cuando se hace merge, es que sencillamente el pull request va a desaparecer, o sea, va a cerrar, como viste. Pero una vez más, aquí no va a pasar nada extra de lo que tú hayas hecho. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, ahora me dice, si tú estás viendo mi pantalla, dice, esta branch tiene dos commits por delante del main, de allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes un par de cosas nuevas respecto a aquel que está allá. Y recuerden, por la conversación de hace dos semanas, a veces cosas nuevas, entre comillas, significa sencillamente que tú has hecho un merge, que es precisamente lo que yo veo por acá. A veces es sencillamente este merge. Eso ya es una cosa distinta. De hecho, es la única. Si yo me doy cuenta aquí a un vistazo rápido, nada ha cambiado por la última semana, excepto esto que acaba de cambiar aquí. Que ha sido traerte cosas allá. Viste, las cosas que los demás chicos han puesto que tú has tenido que traerte. Ok. Bueno, vamos a hacer la práctica. Sí. Entonces, la primera cosa que yo, insisto, si estoy entendiendo, estás haciéndolo bien. Pero asegúrate una vez más que tú hayas clonado en tu máquina el tuyo. Perdón. Y cuando hablo del tuyo, significa el fork bajo tu cuenta. Porque, ¿qué sucede? Que hay veces que la gente se le olvida y hace un clon de esto. Y tú puedes clonar este, no hay ningún problema. ¿Sí? Tú vengas aquí, clon, me copias esta URL y lo clono. Pero después, si yo intento hacer un push directo, no me va a servir porque no tengo autoridad para hacerlo. Te va a dar a hacer algún mensaje parecido a access, deny, permiso, deny, permiso, insufficiency, algo así. Pero tiene sentido porque has clonado el que no es. Tienes que clonar tú, fork. Entonces, sí, inténtalo, porque precisamente eso, quien sugirió lo de hacer algo más me parece una buena idea, porque es cuestión de hacerse a la idea. Clono mi fork, hago push a mi fork, y de mi fork un pull request al origen. Por aquí veo un comentario. Muchachos, cuando les diga, ustedes me hacen comentarios así, que no me sirve de nada. Disculpen que se los diga. O sea, por lo menos aquí, Felipe me escribe, no, ah bueno, ahora hay uno nuevo acá. Pero hace un momento veo, algo como este. Qué error. O sea, es, estás descargando este archivo. ¿Cuál sería el problema acá? Después, aquí hay otra imagen. Me dice que tiene un problema, y nos manda la, perfecto. Y aquí ya Hernán de una vez le responde. Pero, otra cosa que les quiero sugerir, es que si ustedes se dan cuenta, en el mensaje está escrito. Dice, porque el controlador de USB 2 es parte del estado salvado de la imagen, la máquina virtual no se puede comenzar. Para solucionar este problema, either, es decir, una de dos, instale Oracle VM Virtual Boss Extension Pack, o desactive la versión USB 2 en los settings de la máquina virtual. Entonces, en este particular problema, que no suele ser común, que te lo diga, pero en este problema en particular, la solución se la está dando el mismo programa. Entonces, una de dos. La más común, la más usual, la más recomendada, es instalar este extension pack. Si no, es sencillamente deshabilitar esta opción dentro de la máquina virtual. Pero me parece que aquí Hernán ya te ha dejado dicho, para instalar el extension pack. Sí, entonces es lo mismo, el soporte, tal, tal, tal cosa, tal cosa, y lo puedes descargar de acá. Entonces, en este caso, pues, es mucho más sencillo, es el mismo para todas las plataformas. Entonces, Felipe, inténtalo y nos deja saber si te funcionó. En GitLab no hay que hacer nada más, ¿verdad? Solo en GitHub. En GitLab creo que no hicimos nada, ¿no? O sea, insisto, es otro servicio y hay gitlab.com, pero no vamos a trabajar ahí. Lo escribí bien, lo escribí bien. ¿Dónde me va a llevar? GitLab, parecido a GitHub, ustedes pueden venir acá y crearse una cuenta. Esta es básicamente otro servicio del repositorio. Pero yo creo que no, ni siquiera tengo yo aquí cuenta. Creo que llegué alguna vez a tener, pero no lo uso muy a menudo. Vamos a ver si... Ah, mira, sí. Todavía existe. La diferencia, por eso es que ustedes ven muchos GitLab acá, porque estas son instalaciones propias. Es decir, este es gitlab.com, que sería parecido a github.com en ese sentido. Es decir, un servicio externo que alguna compañía está dando y está regalando hasta cierto punto. Pero en este caso, estos gitlabs están instalados en las instituciones. Este es el gitlab del CERN. El otro es el gitlab de la CONGA, donde están la... Esto, por ejemplo. Entonces, es otro. Pero estas son instalaciones privadas, llamémoslo así, de gitlab. En GitHub si no se puede hacer eso. No existe un... Una versión que uno puede instalar de GitHub propia. El gitlab, sí, porque es software de acceso abierto. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Si no, insisto. Cuando puedan, sigan haciendo pull request. En este caso, con los notebooks que creen a través de las instrucciones de Python, de la clase de Juan. Insisto, la idea es que nos familiaricemos más y más con esto. Que ustedes practiquen, porque no hay otra manera en que no le pueda agarrar la idea de lo que está sucediendo. Y nada, yo les voy a dejar otro video. Tengo que ver cuántas clases nos quedan. Pero sí, seguro hacemos una asignación final. Que sería, una vez más, incluirla acá. Y así yo la puedo revisar y darles mi feedback al respecto. Bueno, muchachos. Cuénteme, ¿alguna otra pregunta o lo dejamos así por hoy? Y si, como les digo, como siempre, dejen comentarios en el clase. Como ven, la idea es que si se ayudan entre ustedes mismos o yo también les respondo ahí. Tal vez, si nos comentara más acerca de su experiencia con Docker. Y cositas así que no se mencionan en el video. Pues, a ver, como les digo, Docker, una vez más, la idea es que ustedes al menos se vayan de esta experiencia que estamos haciendo como usuarios de Docker. ¿Sí? Y quiero decir, espero que hayan ustedes seguido al menos el ejercicio allí en el que se hace un pool del Docker de Jupyter. Que, insisto, lo pueden hacer en su propia máquina o lo pueden hacer dentro de la máquina virtual. Chao, Julio. Que tengan una noción de lo que yo les hablaba. No hay que saberse las líneas. De hecho, no creo que nadie se sepas de memoria. Pero que ustedes entiendan que un Docker container no es otra cosa que una serie de instrucciones y herramientas que uno pone en una caja. De allí el asunto de la palabra container. Y, insisto, es más como que ustedes sean unos usuarios que sepan de lo que están usando. Ya si ustedes tienen algunas preguntas específicas del cómo crear Docker container. O algo más que quieran ir, pues podemos conversarlo. Pero lo que me interesa primero es que lo vean desde el punto de vista del usuario. Que se descargan un par de ellos. Pero, como les dije, quizás ustedes en su propia investigación, en su propio trabajo, quizás usen algún software en particular o alguna herramienta. Y digan, mira, ¿será que existe el container de estos? Y lo googleen. Y siguiendo la misma estructura, hacerse con él. Por ejemplo. Pero, insisto, para mí lo fundamental es que sean usuarios conscientes del container. Ya si queremos ir a cosas más profundas, pues serán ustedes que me pregunten a mí. Yo les diré qué tanto pueda acerca de ello. Y si ya como desarrollador de containers, quiero decir. Pero como usuarios, seguro, seguro, seguro que si siguen en este campo lo van a tener que hacer. Entonces es bueno que ya se lo... Le tengan una... Sepan de qué estamos hablando. Pues cuando alguien se lo mencione. Ok, gracias, Arturo. No, de nada, chicos. Y bueno, insisto. Ya llevamos un buen rato aquí conversando. Si no hay más nada, dejen escrito en el... Por favor, en el classroom, cualquier cosa, y lo vamos viendo por ahí. Insisto, entre más detalles, así como hizo Felipe hoy, un screenshot, una cosa, mejor. Que nos ayuda a saber entendernos entre nosotros qué está pasando. Y nada, hablamos el otro sábado entonces, muchachos. Saludos, señor, muy buenas tardes, buenas noches, por ahí. Bueno, pues. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.